El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos volvió a aplazar la fecha de la licitación para el muro de la frontera con México hasta el 15 de marzo como mínimo. La Agencia de Protección de Frontera y Aduana emitió el comunicado a través del portal de licitaciones federales. El departamento liderado por John Kelly agradeció las múltiples expresiones de interés recibidas sobre la licitación y decidió anunciar el aplazamiento para que todas las partes interesadas estén informadas. Al día de hoy, 582 empresas han mostrado interés en la construcción de algunos de los tramos de muro en la frontera con México. Es la segunda vez que la administración Trump aplaza la fecha de licitación. Seis personas han sido detenidas por escandalizar dentro de camiones urbanos tras reanudarse durante la segunda semana de enero el operativo Policía a Bordo, señaló el comisario de la Policía Municipal, Fernando Beltrán. El funcionario indicó que actualmente son 20 policías los que se encuentran en las diferentes rutas de transporte y de las áreas más conflictivas. De las seis personas detenidas, tres fueron con portación de arma blanca, una de ellos bajo los efectos del alcohol, mientras que los cinco restantes se encontraban influenciados por drogas, manifestó. Fernando Beltrán comentó que en todas las unidades se han tenido problemas de este tipo, las cuales pasan por colones como Altares, San Luis, Amapolas, La Metalera, La Cholla, Los Arroyos, 5 de Mayo, Ley 57, Insurgentes, entre otras. El comisario dijo que el programa fue implementado en mayo de 2016 debido a que constantemente las unidades de transporte urbano son blanco de vandalismo por vecinos de los sectores antemensionados. El programa había sido suspendido durante la temporada navideña debido a que se implementaron otros operativos. Soles de Sonora se puso en ventaja en la final de la división suroeste al vencer 10 a 7 el Atlético Baja al arrancar este miércoles los playoffs de la temporada 2016-2017 de la Major Arena Soccer League en la Unidad Deportiva de Tijuana. El partido de vuelta se llevará a cabo el sábado 11 de marzo en el Centro de Isos Múltiples de Hermosillo, de donde surgirá el equipo que disputará la final de la Conferencia Oeste ante el ganador del duelo entre San Diego Soccer y Ontario Fury, ronda previa a la final del circuito. Atlético Baja pronto sacudió las redes al ponerse en ventaja con gol de Timothy Limmerman en tiro rasante cruzado desde la izquierda en jugada elaborada en balón parado en servicio de Osvaldo Lara cuando el reloj apenas marcaba el minuto 1'31". En el último periodo, el combinado bajacaliforniano se acercó con tanto de derecha de Juan Carlos Castor al minuto 1'42 y logró empatar 7'7 al 9'45 con disparo colocado de Limmerman, pero Soles respondió con tres goles que liquidaron el partido. Gustavo Rosales marcó el octavo de la escuadra sonorense en jugada accidentada con varios choques en el área al minuto 11'27. Raimundo Contreras definió desde media cancha al 12'19 y Cristian Segura hizo el décimo con tiro de tres cuartos de cancha al 13'45.